Y seguimos en Ventana Cultural y como saben el día 3 se inauguró el Festival Internacional de Cine de Lima que ha llegado a su edición número 16 hasta el 11 de agosto. Veremos todo un panorama de películas de diversos países, diversa índole y para conversar precisamente de este festival y como él mismo dijo el día de la presentación de este ha llegado a su primera madurez, nos encontramos con el director del festival Edgar Saba bienvenido al programa, gracias por estar con nosotros precisamente a hablar de este uno de los festivales de cine más importantes que ya de alguna manera se ha consolidado en la región. Bueno sí, efectivamente, muchísimas gracias a todos los muleros, gracias por esta invitación la verdad es que es importante esta especie de mayoría de edad, aunque mayoría de edad comparado con muchos otros festivales, esto resulta realmente que estamos en la adolescencia sin embargo sí se ha consolidado para el poco tiempo que tenemos en los 16 años se ha consolidado en la región, creo que competimos con Guadalajara, La Habana por decir algunos, mencionar algunos ejemplos, digo competir en un plano de hermandad por supuesto de afinidad de trabajo, lo que sí caracteriza este festival es la selección de las películas la seriedad, la profundidad, además del glamour que existe siempre en base a todas las películas me preguntaban hace ya hace una semana a quien traía como estrella hemos estado trayendo el año pasado vino Geraldine Chaplin como presidente del jurado y como homenajeada, ha estado Ricardo Darín por poner algunos ejemplos Marisa Paredes por ejemplo, sin embargo este año dije vienen todos porque efectivamente han venido y siguen viniendo alrededor de unos 110 invitados porque vienen acompañando a sus películas, esta vez hemos querido democratizar, ampliar eso se puede ver en los afiches, porque los afiches por ejemplo ahora son tres con un guiño incluso al espectador, puesto que son la llama de León de los grandes mayores, de la metro, claro y hemos querido que se sienta que cada vez más las estrellas son todas es normal que de pronto se pase Ricardo Darín por aquí y que no sea exclusivamente el homenajeado y todo se concentre por ejemplo, no en la presencia de María Angélica Aragón por ejemplo, que también está viniendo como parte del jurado y que haya esta especie de normalidad que el ciudadano peruano pueda encontrarse con esta especie de ídolos, pero que forman parte de un quehacer cotidiano de la realidad cinematográfica mundial y de una manera especial latinoamericana debido a que la competencia oficial es latinoamericana a pesar de que el festival tiene varias secciones muy atractivas una de ellas por ejemplo es La Vuelta al Mundo en 8 días y es una de varias, pero antes de entrar al detalle de los personajes que llegan y destacar que es algunas películas o algunos cintas específicos ¿cuáles son esos dos o tres factores que ha aprendido el festival en estos 16 años y por ende, digamos, tiene esta llegada y puede traer a esta cantidad de cineastas del mundo? Bueno, primero creo que ha sido un trabajo muy difícil ha sido el trabajo de puntos específicos cada año nosotros, este es el quinto año, por ejemplo, que trabajamos con Canes nuestra relación con Canes ha sido fundamental nosotros somos el único país latinoamericano que tiene un convenio con la semana de la crítica de Canes para pasar las siete películas de ficción que están presentes en Canes el mismo año Canes es en mayo, nosotros somos en agosto esto es un lujo pienso que de manera personal yo siempre he pensado que a mí me han preguntado por qué hago el festival de cine yo digo lo hago para que mis amigos vean las cosas que yo he podido ver creo que al fin y al cabo ese es el único impulso que queda en esta vida las cosas creo que al final uno las puede intentar hacer por dinero por reconocimiento o por fama pero eso ni siquiera el reconocimiento existe lo único que te queda es ni siquiera el amor por hablar sin grandes términos lo único que te queda es por cariño cuando tú haces las cosas por cariño y en vez de imaginarte a todo el Perú así de una manera muy grande te imaginas a tus amigos haces las cosas por el Perú bueno de alguna manera se empieza también a hacer grandes cosas por pequeñas el festival digamos dura una semana un poco más pero obviamente es un trabajo arduo de todo el año en qué consiste específicamente qué es lo que hace digamos la directiva del festival viaja a los principales festivales se conecta con diferentes cineastas, artistas qué consiste específicamente es interesante porque una de las claves de este festival que mencionaba por qué es tan importante y prestigioso es porque para retomar un poco lo que había dicho con anterioridad es que presenta películas últimas es decir en este momento hay muchas películas que ni siquiera se han estrenado en sus propios países son películas de última generación como se suele decir ¿eso no es algo común en los festivales? no es tan común no claro exclusivamente en los festivales A por decirlo de alguna manera que son San Sebastián Canes Berlín y Venecia ¿no? que son donde se presentan películas todas son de estreno pero para ser un festival B plus por llamarlo de alguna manera con un presupuesto mínimo que contamos la verdad que es un esfuerzo común que realizamos todos existe un comité asesor formado por Francisco Lombardi Josué Méndez Norma Rivera de la Filmoteca de la Universidad Católica José Luis Ridú José Carlos Abelard de Brasil en fin tenemos una serie de personalidades también en extranjero Patricio Guzmán el documentalista chileno que vive en Francia pero aquí el tema es el siguiente seguimos la ruta del inicio de un cineasta que ha empezado a hacer una película y más o menos calculamos la fecha en la que la va a terminar o sea no esperamos a que la película esté terminada para contactar con la película ¿no? ese es un poco el primer recorrido más difícil es seguir el momento en que el cineasta empieza a rodar más o menos calcular si esa película o que ha empezado a rodar con anterioridad al trabajo pues prácticamente nosotros iniciamos nuestro trabajo en octubre del año anterior empezamos a considerar si el trabajo que se está haciendo nosotros ya en este momento sabemos por ejemplo de una película cubana que se está rodando se va a empezar a rodar en este momento y que probablemente esté lista para el festival el próximo año ¿y eso por un tema de networking o un tema de contacto? totalmente ¿no? sí, totalmente ¿no? y que se ha ido consolidando esto a lo largo de los 16 años ahora esto se consigue por la seriedad en la atención que tenemos con nuestros invitados lo entrañable de esa atención tanto no solo por parte de la organización del festival sino del mismo público una de las cosas maravillosas de este festival es el público siempre pensamos que este festival era para el público para los peruanos yo he tenido la oportunidad de existir a muchos festivales donde se hacen muchos negocios se hacen muchos contactos de producción etcétera etcétera pero las salas están vacías ¿no? nosotros este año estamos esperando aproximadamente unos 160 mil 270 mil espectadores y si soy consciente de que a veces hay y unos tenemos alrededor de unos 120 invitados pero si bien no es una cantidad desorbitante si las salas de cine para el tiempo que dura el festival se llenan de público y el público está ávido de esa de asistir a un panorama general de un nuevo cine que no llega a nuestro país y que de pronto se dan cuenta que no es un cine aburrido que no necesariamente estamos contra entre comillas el cine de Hollywood yo creo que el cine norteamericano es uno de los mejores cines del mundo lo que pasa es que uno se puede aburrir también viendo Rocky cuatro o siete veces pero yo si considero que las apuestas por ejemplo a películas como Elefante Blanco películas como El Estudiante películas como Joven y Alocada películas como las que están en la vuelta al mundo en ocho días que son internacionales como una separación que fue la que ganó el Oscar la mejor película extranjera que no llega a nuestro país que es una película soberbia extraordinaria por ejemplo o la misma de Woody Allen sobre Roma que está presente ¿no? en el panorama pienso que el público tiene derecho a tener acceso a esa filmografía y lo digo por una sola razón porque el Perú debe pertenecer al mundo y el mundo debe pertenecer al Perú el festival ayuda a que el ciudadano peruano no se sienta aislado que tenga tanto derecho a sentirse como un ciudadano parisino viendo pasar a lo mejor ya traeremos a Antonio Banderas en todo caso que esté en Los Ángeles el próximo año pero quiero decir o a Arcado Darín en Buenos Aires como como aquí en Lima ¿no? pienso que eso es muy importante vamos a otra pausa y regresamos seguimos conversando con Edgar Saba el director del Festival de Cine de Lima de Cine de Lima de Cine de Lima de Cine de Lima